¿Cómo están? Bueno, sí, se estrenó Nair, la película sobre uno de los casos más conmocionantes de los últimos tiempos. En ella se relata el antes y el después del asesinato de Fernando Pastorizo en manos de quien era su novia, Nair Galarza, que está interpretada por Valentina Zeneres. Muy bien, muy bien interpretada. La verdad a mí me llamó mucho la atención, me la vi anoche la película, cómo está interpretada Nair. La interpretación muy buena. Miente mucho la película. Vos decís que miente. Bueno, vamos a analizar, ¿no? Porque propone varias hipótesis la película. Tenemos un informe, vamos a mostrarte la primera parte de este informe que un poco relata lo que muestra la película antes de que Nair fuera condenada, digamos, antes de que ella misma se entregara, ¿no? Vamos con la primera parte del informe y enseguida vamos a analizar qué es así y qué no es tan así. Vamos. Finalmente, Nair Galarza tiene su película. Ayer se estrenó el film donde se relata la historia del caso que conmovió al país. El 29 de diciembre del 2017, Nair, con tan solo 19 años, mató a su novio de 20 en la localidad entrerriana de Gualeguaychú. Ella ahora tiene 25 años y es la argentina más joven en haber sido condenada a cadena perpetua. La historia ficcionalizada de la película sigue la investigación del asesinato de Fernando Pastorizo, el novio de Nair, que fue hallado sin vida con dos balazos en el cuerpo. Su cuerpo presentaba un tiro en la espalda y otro en el pecho. Estaba junto a su moto y también ahí estaban dos cascos. Uno era de Fernando, el otro de Nair, su asesina. La pareja tenía una relación tortuosa, de muchas idas y vueltas. La joven siempre dijo que Fernando ejercía violencia de género contra ella, que la maltrataba. La primera declaración de Nair en la causa fue como testigo. En ella, juró que había visto a la víctima la noche anterior al crimen. Varios días después, los investigadores determinaron que había mentido. De testigo a principal acusada. No sé. Yo de repente me había quedado aturdida. Y nos caímos los dos al costado. Bueno, ahí estabas viendo algunas de las imágenes reales y algunas de las imágenes de la película, que hay cosas que fueron así, otras no tanto. A mi entender está bien relatada las diferentes hipótesis, ¿no es cierto? Me impresionó mucho que empieza con nuestra nota de... Que empieza con la nota de... Exactamente. Sí, sí, me impresiona. Primer cosa, que esto es una cuestión de la película y artística. Cuando después se va de la escena de la entrevista y hace como una especie de plano secuencia, muestran una cárcel como si fuese la de Guantánamo. Sí, no, era una cárcel mucho más austera, muchísimo más precaria. No, me pareció que estaba muy bien a ver todo lo que... Las preguntas me parecieron literales, salvo una que creo que no existió y una respuesta que tengo la duda tendría que verla. Después hasta las pausas están recreadas, idénticas, el tono de voz de ella, inclusive Valentina, en verdad, el trabajo que hace interpretando a Nahir es impresionante. A mí me costó verme en otra actriz, pero está... Está vestida igual que vos. Está vestida igual que yo, las manos puestas igual que yo, las pausas en el mismo momento que las hice, o sea, el tono de voz, o sea, todo estaba estudiado y recreado, inclusive la decoración de cómo era el espacio donde estaba. Las margaritas o algo así que tenía detrás. ¿Vos sentiste empatía con ella cuando la viste? ¿Cómo? ¿Sentiste empatía? Es difícil decir que es empatía, ¿no? Porque, o sea, yo todo el tiempo tuve presente que ella había matado a ese chico, ¿no? Entonces... ¿No le creíste? No, yo tenía... Hay una pregunta que está al final de la película que creo que inspira una de las hipótesis que era con respecto al padre, ¿no? Si esa relación que ella tenía con el padre podía justificar que ella se bancara una cadena perpetua, porque en algún momento leyendo el expediente, involucrándome en el caso, te quedaba la duda de si no estaba protegiendo al padre, digamos, algo que expone la película, ¿no? Eso era lo único que yo tenía dando vueltas y que la respuesta de ella me impresionó porque fue si sería capaz de bancármela. Y yo creo que eso está al final de la película porque un poco inspira esa hipótesis de que posiblemente una de las razones podría ser que... De hecho, ella en el 2022 termina denunciando al padre, algo rarísimo, ¿no? Porque fue muchos años después y que... Y tiene una perimetral. Hoy el padre no se puede acercar. No se puede acercar a ella. Es extraño. Vamos a desandar un poco el camino, ¿no? Sí, vamos a desandar algunas cosas. Ella es muy... Una personalidad muy especial. Una chica con una mirada que no sabe qué está pensando, sus silencios, esa suavidad... Muchas veces inexpresiva. Casi violenta, claro. Muchas veces inexpresiva. Es difícil decir, sentir empatía, ¿no? Pero sí no dejas de ver a una chica que tiene un look angelical, ¿no? Y un estilo angelical que lo que hizo fue aberrante, ¿no? Mató por la espalda a su novio y lo remató con un tiro a dos metros. Eso es lo importante para aclarar. Toda la justicia de Anterrío, todas las instancias dijeron que Nair fue la que asesinó a Fernando. Ahora hay una queja en la Corte Suprema de Justicia, que lo bien sabe el doctor, la Corte Suprema de Justicia no analiza el fondo de la Corte. Pero Martín, te hago una pregunta. Analiza nulidades. Que ayer viendo la película, me quedé esta tarde, la quería ver para hoy hablar con propiedad, ¿no? De lo que íbamos a hablar. Hay algo que sí llama la atención, que es por qué ella se entrega. A mí, por lo menos, me llamó la atención viendo todo cómo se dieron los hechos, ¿no? ¿Por qué ella va y cuenta que fue ella...? Yo creo que ella asesoraba por los abogados. Porque no había ninguna prueba que la incriminara hasta ahí. Todavía, habían pasado algunas horas. Pero tarde o temprano iban a encontrar la cámara de seguridad. Tarde o temprano iban a llegar a que la bala 9 milímetros que mató pertenecía a un policía. Era del arma de su papá. La policía de Entre Ríos y que era su padre. Tarde o temprano iban a darse cuenta de que la última persona que estuvo con ella, con él, fue ella. ¿Por qué? Nair da tres versiones. Cuatro con la del padre. Versión número uno. Fernando ya ha sido asesinado. Son las 10 de la mañana del 29 de diciembre. Sí. Nair va a la comisaría y le dice a la justicia, yo no estuve con él. O le dice, estuve con él un ratito, fue a la casa a buscar el cargador, pero nada más. Ahí miente. O sea, a las 10 de la mañana, miente. Son las 11 de la noche de ese 29 de diciembre, casi 12 horas más tarde. Nair se presenta junto a su padre y su abogado y ahí dice la verdad. Ahí dice, yo lo maté. Muestra cómo se monta y se desmonta un arma. Sí, le piden. Y cuenta la verdad. Sí, sí. Cuenta la verdad. Pero cuenta que el arma la llevaba ella. Que el arma la llevaba ella. Después en su declaración cuenta otra cosa. Tercera versión donde dice, salimos de la casa, el que tiene el arma es Fernando, yo se la saco el arma y ahí viene la palabra aturdimiento. Le saco el arma, se me escapa el primer tiro y me aturdo. Ok, ¿cómo explica el segundo a 20 centímetros en el pecho? Claro. Me aturdí de vuelta y me aturdo, que es lo que te dijo a vos el alumno. ¿Cuánto tiempo después fue esa tercera? Desde la segunda y la tercera, ¿cuánto tiempo pasó? No, ahí pasó. Pasó como un año, fue un buen juicio. Tuvo un tiempo para pensarla, digamos. Tuvo tiempo para pensarla, exactamente. Porque ahí se empieza a instalar la hipótesis, o bueno, o lo que ella expone como la razón por la cual lo habría matado, que es que ella era víctima de violencia. Ella instala eso. Les pido a todos que lo miren con perspectiva de género, como les gusta. Es una chica que ha sido abusada. Ha sido abusada. Abusada por su tío. ¿Cómo? Como les gusta. Ojo, porque el tío fue absuelto en el abuso. Perdón, perspectiva de género no es igual a abuso, por las dudas. No, no, no. Les pido que lo miren con perspectiva de género. Una chica que ha sufrido violencia. No, perdón. Pero no, pero perdón. Ella acusó, ha sufrido violencia. Y hay una causa. Perdón, pero no, pero para ir bien. Sí, pero está cerrada esa causa, lo absorbieron el tío. El tío está acusado, ahí lo muestran inclusive como si realmente hubiera pasado eso. Alguna vez me contó el manager que hubo una causa que nunca salió a la luz y que nunca se supo que fue desaparecida. Bueno, saludos al manager. El manager tuvo un rol bastante particular, ¿no? A ver, mirar, perdón, pero mirar con ideología de género no quiere decir que obviemos que esta chica tomó un arma y le pegó un tío por la espalda y otro tiro en el pecho. Le ponemos toda la ideología de género que quiere. Y esa violencia que existía en esa pareja era de ambos lados, ¿no? Hay que decirlo también. Según dicen los testigos, era como que los dos eran violentos entre ellos. Tenían una relación tóxica entre ellos. Esa es la palabra, tóxica. Exacto. Importante lo que vos decís, tenían una relación. En la película muestran ellos, algunos años antes, casi que conociéndose en un carnaval. Cuando ellos se conocían de muy chicos y por eso luego se comprobó que fueron novios. De hecho, la película pasa casi por alto que tuvieron un viaje a Brasil donde estuvieron juntos, él, donde Fernando se va con la familia de ellos. Que pasa como si fuese un comentario, pero fue central en la acusación para que ella le den prisión perpetua. Había un vínculo entre ellos. Porque eso lo convierte también en algo agravado, ¿no? En un agravante, por supuesto. Pero hay otro dato también importante. Alguno es la película. A ver, la película da todas las versiones, porque es una película que de alguna manera está supervisada por Nair, porque ella entrega su derecho para que la nombren. De hecho, no nombran a Fernando. No, tiene otro nombre. Algunos están con su nombre real y otros no. Los que arreglaron están con su nombre real, los que no arreglaron... Soncini está con el nombre real. Soncini está con el nombre real, por ejemplo. Pero hay algunas cosas, yo decía, tiene todas las versiones, que es lo que Nair quiere que se conozca. La versión que dijo ella y las versiones, la versión que dijo ella en un principio y las versiones que fue diciendo después. ¿Cómo termina la película? Con la versión que quiere instalar ahora Nair. Estos son todos metamensajes. Sí, pero no sé si te convence la película de eso. Bueno, eso está arrancando uno. Sí, sí, sí. Eso está arrancando uno. Hay algo que es que, digamos, no empatizás con la víctima tampoco, porque la manera en que se describe a Fernando en la película es como... Me pareció espantoso. Sí, como... No, era... Lo muestran a él como un pibe violento. Sí. Muestran todo el tiempo en la película, si querés, subrepticiamente, de que el padre tenía un encono con Fernando. De que cuando Fernando se iba de la casa... O con cualquiera que se acercara a su hija, ¿no? Sí, pero lo muestran con Fernando particularmente. Van preparando el terreno durante toda la película para lo que es el remate final, que es la versión de Nair, de que quien lo asesinó es el padre, que después yo te voy a explicar rápidamente. Pero eso no viene de Soncini y también del manager, porque esa es la teoría... Claro, inclusive en la película lo muestra como... No, viene de una abogada que se llama Raquel Hermida Leyenda. Sí, la conozco perfectamente. ...que la lleva a dar esa declaración. Eso tenés que explicarlo porque vos dijiste, con la última persona que estuvo es con ella. Entonces, ¿de dónde sacan esa justificación? Yo escuchándote, no entiendo. No, es que no... Porque el arma... ¿Y lo de la violación sexual en Banada? ¿Cómo? ¿Qué? Aparentemente Nair sufrió una violación sexual en Banada. ¿Eso aparece en la película? No, no sabía tampoco ese dato yo. No, no. ¿En qué momento de su vida? Es algo que contó Soncini en su momento. Todo lo que... O sea, yo lo de Soncini, todo lo voy a tomar... Vamos a hablar del expediente, yo también, es lo que leí, es lo que vos leíste... Y de lo que se escuchó en el juicio, sobre todo. A los 16 años, decía Soncini en Gualeguaychú, cuando ella tenía 16 años, la causa nunca apareció. Bueno, le mandamos un saludo a Soncini, que veo que no se está mirando y está aportando. Por las dudas, no se dice más nada. Por las dudas, discúlpenme, no me quiero poner en su paluela. Para la violación grupal no se puede animalizar una conducta que es propia, en todo caso, por machos violentos. Aparte, tampoco tiene que ver con el asesinato. Pero grave la violación. No tiene nada que ver. No sé por qué lo... Pero ¿qué aporta? Digo, yo entiendo que tal vez si pasó o no, digo... Si le pasó a este horrible, pero no tiene nada que ver. Pero ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, en la perspectiva de género, una persona que fue abusada, que fue violada, tiene otra forma de reaccionar. Que fue violada, como se dice, grupalmente. Exacto. O sea, tiene otra forma de reaccionar. El aturdimiento puede estar vinculado a eso. Y dice que esa causa desapareció. Es lo que me dijo en su momento... Bueno, ¿qué hacemos una cosa? Acá hay una realidad. El arma estaba arriba de la heladera siempre. De la heladera. Ahí la dejaba su padre siempre. Ahí la dejaba siempre. ¿Quién agarra el arma? La agarra Fernando, la agarra Nair. Ahí están las diferentes hipótesis. La agarra Nair y ¿por qué? ¿Por qué sabemos que la agarra Nair? Por la metodología después o por la mecánica después del crimen. Pero además, porque hay una mujer, yo esto lo contaba el otro día, de apellido Correa, que es la vecina de enfrente de Nair, que ella declara en el juicio, tiene un pedido de falso testimonio. Eso no está en la película. Esto no está en la película. Hay muchas cosas que no están en la película. Esa mujer, llamada Correa, declara y dice, yo vi claramente que el que tenía el arma era Fernando. Ya había empezado a clarear. Desde mi casa, a través de la persiana, veo que el que tiene el arma es Fernando. Le preguntan a la señora, ¿de qué color era el arma? No sabía la señora qué color era el arma. Le preguntan, ¿cómo vio si era de noche? Porque ya había empezado a clarear. El servicio meteorológico indica que ese día, a esa hora, todavía era de noche. No había empezado a clarear. Por lo tanto, mentía. Fueron los peritos, a la misma hora, grabaron un video a ver cómo se vería. No se veía absolutamente nada. Por lo tanto, esa mujer mintió. Porque ahí están las dos hipótesis. Tiene pedido de falso testimonio, porque era vecina de los Galarza. Si ella agarró el arma, la llevaba con ella y en el momento en que iba en la moto, en algún momento ella decide dispararle por la espalda. Si él llevaba el arma, que no sé por qué la llevaría, quizás lo que plantea la película es que él jugaba con el arma del suegro. Él tenía miedo a las armas. Fernando. Porque eso es algo que también se da. Claro, porque acá habla como que revolera el arma cada rato. Eso también se da por sentado que a Fernando le gustaba andar con el arma del padre. Y esos son todos dichos de Nair. Y los amigos de Fernando dijeron que él le daba miedo a las armas, que él nunca se podía hacer miedo. ¿Esta película está basada en Sonsini, en el libro de Sonsini? Ese dato no lo tengo, pero eso explicaría un poco alguna de las cosas. Pero tiene parte de sí. Está detrás de la producción. No puedo decir que es una ficción, por otro lado. Yo entiendo que está basada, inspiradísima en hechos demasiado reales, pero es una ficción. Por lo cual ahí entran a jugar licencias, si querés, poéticas, cinematográficas. Pero acá plantean tres hipótesis, muy claramente las tres hipótesis. En una, ella agarra el arma. En otra, Fernando agarra el arma. En otra, el padre agarra el arma. O sea, ahí... Ahora vamos a ir... Pero ¿dónde aparece el padre? Si no está en ningún lado el padre. Eso es parte de la operación mediática que hubo al... Pero ella sabía utilizar armas. Ella muestra, ella cuenta que el padre le había enseñado a usar armas. De hecho, le muestra al fiscal Rondón y Cafa, que también lo hacen quedar horrible al fiscal, horrible. Le muestra cómo se monta y se desmonta el arma. Hablando de perspectiva de género, lo hacen quedar como si no tuviera ningún tipo de perspectiva de género. Casi irrespetuoso. No recuerdo cómo fue en el juicio su alegato. Pero ¿cómo estando con un abogado, el abogado le permite que muestre cómo carga y descarga un arma? ¿Que tenía un abogado o tenía un plomero de abogados? Mira, tenemos este momento del tráiler. Mostremos el momento en donde... Cómo grafican, digamos, el momento en donde Nair mostraba al fiscal justamente cómo sabía manipular un arma. Mira. Ahí está, ¿ves? Así es como se muestra. Esa es la ficción, ¿no? Como se muestra la corredera que tira para atrás. Exacto. Una 9 milímetros, que no es igual que otro arma. Que utiliza el dedo del medio para disparar. Le pregunta con qué dedo dispararías. Ella muestra ahí. Y hay otro dato. ¿Crees que nos metamos con la teoría del padre? Vamos, dale. Bueno, mirá. Hay un dato que surge de la balística. Que surge de la balística. Acá me estaría bueno que lo preste atención Mariano y Mauricio, que son abogados. Fernando, permiso Mariana, ¿eh? Sí. Vos sos Fernando, yo soy Nair. Sí. El primer disparo impacta en la espalda de Fernando. Fernando lo atraviesa y luego pasa algo curioso con esa bala, que nosotros lo mostramos en ese momento en DDM. La trayectoria sigue recta y se incrusta. Ahora creo que lo vamos a poder ver. Se incrusta hace unos 20, 30 metros y se incrusta en una casa que está a 20 metros de donde fue el crimen. La bala va en un trayectorio... Sí. Ni siquiera para arriba. Va recto y se incrusta en la casa. De hecho, él sangraba por delante y por detrás. Exactamente. ¿Por qué pasa eso de que la bala sigue derecho y se incrusta en la casa delante? Porque Nair dispara estando sentada a esta altura. Si el disparo lo hubiese hecho el padre, yo mido unos 70, el padre creo que mide más de un metro ochenta, cuando vos tirás el ángulo de tiro, hace que indefectiblemente sea de arriba para abajo y la bala se tendría que haber incrustado en el piso. Nunca en aquella pared. Por una cuestión de ángulo. Salvo que, perdóname, salvo que el padre, por una razón inconcebible, se agache o haga un movimiento extraño para pegarle en la espalda, no sabemos por qué. Pero igual, en la hipótesis... La lógica indicaría, la lógica indicaría que vos si querés pegarle a alguien, le tirás así. Pero en la hipótesis del padre, ahora que estoy pensando un poco mejor las tres hipótesis que plantea la película, en ningún momento dicen que ese primer disparo lo hace el padre. En la película plantean como que el último disparo lo hace el padre. No, 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 el primero. ¿El primero también? El padre se pone atrás, parado, sin hacer así. No, no hace así. Ah, no, él le cruza el auto. En la hipótesis, él le cruza el auto, la hace bajar a Nair de la moto y lo dispara al padre. Que le dispara por la espalda. Ya sería raro que le dispare por la espalda. Pero supongamos que le dispara por la espalda. Porque supuestamente los había visto discutir y maltratarla. El ángulo de tiro hace que la bala vaya de arriba hacia abajo, más con un tipo que mide, yo digo 1,80 m, pero mide más. Alto, claro. Es muy alto el papá de Nair. La trayectoria va para abajo, nunca esa bala, y ahora lo vamos a volver un rato, pero yo me acuerdo... Lo tenemos a Cosca, mira, justo en el lugar del crimen, ¿no? Porque viajamos hasta allá, se fue Cosca con nuestro móvil y está en el lugar donde se le disparó a Fernando, donde Nair le disparó a Fernando y donde cayó muerto. ¿Estás ahí, Cosca? ¿Qué tal, Mariana, Martín y a todo el equipo? Buenas tardes para ustedes. Estamos acá en la calle General Paz, entre Avellaneda y Pueyrredón. Es una de las pocas calles a esta altura, bien, de todo lo que es la localidad de Gualeguaychú, que no tiene asfalto, bien, y que esto también es un dato importante en cuanto a lo que fue la investigación, porque en un momento se hablaba de un posible zigzag y de las distintas maniobras que podría haber estado realizando Fernando en su moto, mientras era acompañado de quien terminó siendo su asesina. Estamos hablando de Nair Galarza. La casa que ven allá de color rosa, tan solo unos 30 metros, es la casa que marcaba Martín hace algunos minutos, que indica directamente y que todavía tiene la marca del primero de los disparos. ¿Nos podemos acercar? Perdón, Mariana. ¿Podemos acercarnos, Cosca, para ver eso? Ahora nos acercamos. Mirá, yo les voy a mostrar el lugar donde termina rematando. Con el segundo disparo, Naira Fernando. Fernando se ha encontrado aquí con la moto y con los dos cascos. Sumo algo a otro error también que tiene la película. En la película solamente muestran un casco, bien, o por lo menos es lo que yo pude ver, bien, en la continuidad del análisis que estábamos haciendo. Aquí es donde cae Fernando, pero el disparo, insistimos, el primero, que se determina que, por lo que estaban contando, que pudo haber sido por la espalda, termina impactando directamente en esta casa rosa. Son como unos 50 metros. Es decir, la bala perfora todo el cuerpo. No tiene lógica, Cosca, mientras vos caminás. Y hace su trayecto. No tiene lógica que alguien parado dispare de tal manera que la bala tenga una trayectoria recta e incluso en esa casa. Ahí está, mirá, ahí está la pericia. Claro, ¿ven? Exactamente. Así es como... Claro, porque Naira está sentada y, como decía Mariano, tiene una leve inclinación hacia arriba la bala, no hacia abajo. Perdón, en la recreación esa que hace la hipótesis Sonsini, que hacen como una suerte de muñequitos electrónicos, el padre hace este movimiento, permiso, de acá al día. Pero ¿por qué razón una persona que va a matar a otra? Porque la tiene que estar acá, porque tiene que estar al arma acá. ¿Pero quién va a disparar así para matar a una persona? ¿Por qué no? Porque no tiene lógica. Bueno. Porque está reñido con la lógica. Si yo te quiero matar a vos, te disparo así. Directo. Así para tirarte. Excepto que haya una cámara que no querés que te vea, no sea, lo premeditado. Y está disparando a la otra persona en absoluta indefensión. Porque según la versión de ellos, Fernando estaba sentado en la moto sin moverse y el padre le dispara de atrás. Por lo tanto, lo que no cierra acá es el ángulo de tiro. ¿Pueden decir lo que? Bueno, en el momento en donde yo le pregunté en la entrevista, ahí está la bala, miren. Ahí está la bala. ¿Cómo hizo para llegar una bala ahí si apunta para abajo? Claro. En el momento en que le pregunté del disparo por la espalda, ella hizo el silencio más largo y más incómodo que viví en mi vida. O sea, que realmente ahí hay un tema, ¿no? Porque en el hecho de disparar por la espalda, hay toda una lectura también, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo el impacto, entonces, Cosca. Impresionante. Sí, claro, Mariana. Lo que marcaba Martín es que el disparo, imagínense, desde una persona parada, tiene una inclinación hacia arriba. Por lo tanto, el disparo fue ejecutado con la pistola apuntando bien unos grados hacia arriba, como recién marcaba Candara. Porque indefectiblemente... Pero yo les quiero mostrar... Perdón, Cosca, una cosita nada más. No, decime, decime. Ese disparo, ¿te das cuenta claramente por la trayectoria balística? Que es alguien que está sentada y que tiene el arma acá. Por lo tanto, una persona, un metro ochenta y cinco, para poder tener esa trayectoria, se tiene que poner acá y tiene que indefectiblemente agacharse así. Como cuartada no puede ser, perdón, pregunto. Gente que estaba tan acostumbrada a estar con un arma en la mano. Como cuartada en el momento... O sea, lo que pasa es que sería la cuartada de... ¿Le disparo de esta manera para culpar a mi hija y que mi hija vaya a prisión perpetua? Claro, tendrían que tener todo muy... Demasiado estudiado. Te escucho, Cosca, contame. Bueno, yo les quería contar algunas situaciones que también fueron importantes en la investigación. Porque como pueden ver, a tan solo unos metros de lo que fue la escena del crimen, conecta la avenida del Valle. ¿Qué importancia tiene la avenida del Valle en Gualegochú? Bueno, es muy importante porque es una de las avenidas que desemboca directamente desde la ruta, bien, que llega directamente hacia Gualegochú y que conecta directamente el ingreso de Gualegochú hacia la parte de la costanera. ¿Y por qué nombro la parte de la costanera? Nair Galarza, junto a su padre, su madre y su hermano, vivían prácticamente enfrente a la costanera. Por lo tanto, Nair Galarza decidió evitar para huir de la escena del crimen esta avenida tan importante que tiene muchos comercios y que tenía, naturalmente, en aquel momento, algunas cámaras de seguridad. Teniendo en cuenta esta situación, lo que hace Nair Galarza es volver tras sus pasos, es decir, volver a tomar la avenida General Paz, que es la que estábamos recién hace algunos instantes, y llegar a su domicilio cortando camino por la calle 3 de Caballería. ¿Qué importancia tiene la calle 3 de Caballería? Bueno, a tan solo 600 metros de este lugar es el primer registro fílmico que se obtiene de Nair Galarza llegando directamente a su domicilio. Claro, que es una imagen en donde se la ve caminando de madrugada, sola, con la campera en la mano y el arma que traía envuelta en esa campera. Exactamente, otro dato importante de ese momento. ¿Esas imágenes las tenemos? Ahí está. Ahí está, ¿ves? Esa es ella regresando. 27 cuadras caminó. 27 cuadras. Llegó a las 5.50. ¿Ves, imagínense, lo que tenía, no sé, en la cabeza, en el cuerpo, esa chica acababa de dispararle a su novio, ¿no? Caminar 27 cuadras, llegar, dejar el arma, irse a dormir, aparentemente eso había dicho al principio, dudo que haya dormido. Después a vos te dijo, me quedé hecha una bolita de nervios. No hice nada. Pero hay una declaración clave que la película no está. Y mandar, perdón, y mandarle un mensaje a Fernando. Bueno, hay dos mensajes. Dos mensajes, como si estuviera vivo. Te junto a las dos cosas, porque son las dos cosas muy importantes. Hay algo que la película obvia, que está en la causa y está en la sentencia. Cuando Nair pasa por esa cámara a las 5.22, camina 27 cuadras, llega aproximadamente 5.50 de la madrugada a su casa. En ese momento, cuando está entrando, la ve un vecino entrar. Estos son detalles que por ahí tanto no se conocen. Ese vecino declaró en el juicio y dijo, la vían a ir con una sonrisa y con algo en la mano. Esta declaración fue fundamental. ¿Una sonrisa? Con una sonrisa, dijo el testigo. Con una sonrisa y algo en la mano. Ahora no tengo la sentencia, pero se puede leer. Ahí está chequeada parte del arma que tenía. Con algo en la mano. Con una cartera. Exactamente. Y después está lo que vos decís. Aproximadamente a las 7 de la mañana, y ahora tenemos para mostrar la recreación de esos mensajes, Nair le manda dos mensajes de WhatsApp al celular de alguien que ella sabía que estaba muerto. El primer mensaje 7.40 es, ¿La podés cortar? Mensaje 1. Mensaje 2. Ya te dije que no me vi con nadie. Nair diría después que esos mensajes los mandó porque ella no sabía que Fernando estaba muerto. Ella en su estado de shock y los dos disparos e irse, ella después dice, yo no sabía que se había muerto después de los disparos. Por eso le mandé el mensaje. Tampoco llamó un ambulante. Ahora, ¿qué dicen en el juicio? Si vos le disparate dos veces, estabas en estado de shock, no querías que se muera, entonces hubieses llamado a una ambulancia. Obvio. Hubieses pedido ayuda, porque después se acerca un chofer de un remis. Y cuando el chofer del remis se acerca, que el chofer cuenta y dice, yo pensé que habían tenido un accidente, vi dos chicos ahí con el casco, pensé que habían tenido un accidente. Cuando el chofer se acerca, ahí Nair se va. Y es que se va caminando. Ah, o sea que el hombre llegó a ver a Nair. El hombre llega a ver esa situación, ve a las dos personas, y Nair emprende... Y no lo ve al padre. No, pero aparte está la cámara. Pero aparte, chicos, está la cámara. Más allá del testigo, está la cámara. Sí, sí. Acá Mariana me aclara una de las guionistas de mi película, Sofía Wilhelmi, que no está basada en el libro que vos preguntabas. Ah, no está basada. Ok, perfecto. Buen dato. Ese porque yo había leído que estaba basado en algún punto, y entonces, bueno, eso explicaba por qué la hipótesis de no. Está bien que no estuviera. Está muy bien relatada, ya que estás con la guionista, lo pondero, porque está bien contado el ida y vuelta, ¿no? Es difícil mostrar un caso que todo el mundo conoce y contar las tres hipótesis distintas. Las cuatro contaron, te digo. Sí, sí, también. Las cuatro. Y sobre todo frente a una opinión pública que la declaró culpable desde el primerísimo primer momento. Ojalá ocurriese esto con los femicidas. Digamos, el grosso de la población argentina la quiso en perpetua y la quiso presa automáticamente. Esto no ocurre con los hombres al día de hoy. Estoy leyendo, antes de venir al programa, estaba leyendo sobre el doble, femicidio triple, en una moto en Rosario a cargo, en teoría, del narcotráfico. Eso no llega ni siquiera a tener el mínimo de cobertura que en ese momento sí tuvo. Bueno, eso es lo que ella... Este crimen. En la entrevista que le hicimos nosotros, ella se hincapié en esto, ¿no? Como que ella había sido condenada de antemano. Esto no la libera. Es muy importante entender que estos análisis no la liberan de culpa y cargo a ella. Por supuesto. Ella está sentenciada y bien sentenciada, creo yo, etc. Sigue siendo un tema porque hubo una especie como de... Yo no diría linchamiento, pero sí de interés desmesurado, a mi criterio, por encontrarla como era. Porque vino en un momento cuando había un auge del feminismo muy fuerte. Exactamente. Y esto se interpretó como un caso, un femicidio al revés. De hecho, muestran la marcha en Gualaguaychú de ni uno menos. Ni uno menos. Otro dato importante para continuar con estas cosas que yo miré la película ayer y iba anotando cosas. Cuando entra Nair a su casa, yo sinceramente, y esto es una opinión personal, barga la redundancia, si Nair no despierta a su padre y le cuenta lo que hizo. Claro. Porque había una relación muy estrecha entre Nair y el padre. El padre era policía, o sigue siendo policía, no sé si sigue siendo o no, pero en ese momento lo era. La madre Yamina era ex policía. Y trabajaba en otra localidad. Y iba todos los días a esa localidad. No llegaba tarde nunca jamás. Justo ese día llega tarde por primera vez. Por lo tanto, yo siempre tuve la sospecha de leer el expediente y de estar en el juicio. Decir, Nair no llega. O sea, no cambia nada esto. De hecho, en la película no muestran. En la película tampoco te muestran el momento en donde ella cuenta esto. Solamente te muestran cuando los padres le dicen, andá, vos declará, va a estar todo bien. De hecho, hacen mucho hincapié en que el padre le promete que para año nuevo iba a estar de vuelta en la casa. Recordemos que esto fue un 29 de diciembre. El 29 de diciembre. O sea, como que le dijo, andá, declarate culpable que en todo día estás de vuelta. ¿Y cómo llegamos de eso a una perimetral? Por eso, y con un abogado. ¿Cómo llegamos de eso a una perimetral? Porque ella dice, porque ella lo denuncia, no lo quiere ver, denuncia que él es el asesino. Porque ella todo el tiempo está como reclamándole en la película, repitamos esto, porque hasta donde yo tuve contacto en la entrevista, ella hablaba del padre como su ángel guardián, digamos. Sí, claro. De hecho, hablaba muy bien del padre. Muy bien. Pero en la película muestran como que ella, a medida que va pasando el tiempo, empieza a desconfiar de la voluntad del padre de querer sacarla y de hacerse cargo o de hacer algo al respecto para sacarla de ahí. Otro dato. ¿Cómo hace para llegar el padre sin que lo vea ni una sola cámara, sin que lo vea ni un solo testigo? Porque el padre va en un auto, según la versión de Nair. Claro. El padre va en un auto. ¿Cómo hizo para que el auto no lo vea nadie, no lo tome ninguna cámara de seguridad, para volver en el auto? Exacto. En cambio, a Nair se la vio entrar. En ese momento, le da el arma a Nair, le dice, toma, lleva y guardala. Nair no dice... Es muy tirado de los pelos. Nair no dice nada. Después la sienta a Nair y le dice, mirá, te vas a tener que declarar culpable, vas a ir a una prisión perpetua para salvarme a mí. Y Nair dice, bueno, dale, yo le miento a todas las intenciones de la justicia. Es raro, es raro. Cuando los hombres tienen, a veces, relaciones conflictivas entre sí, como podría haber sido el caso del padre de Nair con Fernando, no lo aseguro, dije, como podría haber sido el caso del padre de Nair con Fernando, a veces las que pagan son las mujeres. Esto de vuelta, no le va a quitar el mote de asesina a ella. Pero quiero decir, a veces los conflictos entre los hombres los terminan resolviendo para mal las mujeres, que terminan siendo la mano de obra asesina de los conflictos entre los hombres. Y esto lo vemos en muchos crímenes. Y hay una escena que entiendo que es ficcionada absolutamente, pero que me parece que quiere relatar un poco esto, que es cuando están en el carnaval y ella le dice al padre que hay un chico mirándola. Y el padre le muestra el arma al chico. Ah, bueno, ese es un buen dato. Eso también es ficcionado. Por supuesto que es ficcionado, pero me parece que lo que quiere mostrar es esta nena consentida, que de alguna manera le dice, me está mirando, y el padre lo amenaza con un arma. Están preparando lo que vendría después. Bueno, acuérdense, me vuelven a insistir, intervino un fiscal, hubo una violación grupal sobre ella. Pero no sabemos eso. Pero eso no... Te digo, la verdad, es la primera vez que lo escucho eso, Mauricio. Nunca lo había escuchado. Te lo cuenta Sonsini. Lo cuenta Sonsini. Sí, Sonsini cuenta un montón de cosas que nunca se pudieron probar. No, ya sé que era el manager, pero cómo... También fue corrido... ¿Corrido? Es que no tuvo ningún rol realmente. No, tuvo un rol importante porque era el único que defendía a Nair contra todo el mundo. Te habló mucho con esa. Y eso vos lo considerás rol importante. Bueno, digo, era el único... Ustedes dijeron acá que hubo una sensación o una... Se la linchó públicamente a Nair y el único que la defendía... Bueno, pero él se puso al hombro eso de querer defenderla, fue, convirtió a la familia, habló con la madre, habló con el padre, se contactó con todos los medios. Nosotros lo tuvimos en el programa hablando del tema. Claro, es un tipo del derecho. ¿Qué hacemos con una causa que no existe? ¿Existe o no existe? No, la causa existe y un fiscal, dice Sonsini, se llama Martín Gil, investigó los hechos, los hechos existieron, lo que no pudieron encontrar eran las personas que la violaron grupalmente, que eran hijos de jueces, comisarios, policías... No sé, yo la primera vez que he escuchado eso. Una localidad de un arido. No, digo, es posible tapar un... No sé cómo relacionarlo con esto, pero bueno. En una localidad muy chica, porque cada vez que volvemos sobre Nair, escriben muchas personas, Mariana, ADM, de Gualeguaychú, aportando, te imaginarás, mucha información. Bueno, es efectivamente un pueblo siendo una ciudad. Quiero decir, todos se conocen, cómo ocurre en ese tipo de entramados. Sí, por eso me llama la atención. Yo eso no lo había escuchado. Ahora seguimos comentando. Vamos a la segunda parte del informe, donde aparece el momento en donde ya directamente es enjuiciada por esto, Nair. En su segunda declaración, ella reconoció que había matado a su novio con el arma de su padre, quien era policía de Entre Ríos, pero que había sido de manera accidental. Luego de las pericias, se comprobó que Nair no había disparado sin querer. Había matado a Fernando de dos tiros. La justicia determinó que minutos después de matarlo, Nair se fue caminando a su casa. Hay cámaras de seguridad que lo confirman. Fernando ya estaba muerto en una calle de tierra a pocas cuadras de ahí. Porque creo que me condenó la sociedad y no la justicia. Que la justicia también se prendió al juego de lo mediático. Porque desde antes del juicio ya se sabía que me iban a dar una perpetua, pero porque la gente me juzgó sin saber lo que me había pasado. La joven estuvo presa hasta el juicio que se inició en julio del 2018. Del tribunal salió condenada a pasar presumiblemente el resto de su vida en la cárcel. Un año después, ese fallo fue confirmado por la Cámara de Concordia. No había vuelta atrás. El único reportaje en TV que hizo fue en DDM. Aseguró que recordaba y lloraba por Fernando todos los días. porque viene de nuevo el tema de que no puedo hacer nada para revertirlo. Me da impotencia y... No sé, me da bronca no poder hacer algo. ¿Bronca con vos? Conmigo misma. Con vos. ¿Estás enojada con vos? Sí. ¿Qué es lo que te enoja de vos? ¿Qué es lo que no te hubiera gustado que pasara? Y que no me hubiera gustado que hubiera fallecido. Hubo más novedades. Hace dos años, la joven denunció a su padre como el autor del crimen, brindándole a los jueces otra hipótesis por el asesinato de su novio. Fue desestimado. Su defensa hizo varias apelaciones que también fueron denegadas. La única chance que tiene de salir en libertad es que la Corte Suprema revea su caso. No ocurrió. Su pena se podría completar en el año 2052. Seguramente en ese entonces también todo el país seguirá hablando de su caso. El caso Nair. ¿La película muestra a la verdadera Nair? ¿Qué parte está ficcionalizada y qué es real? No hay penalistas en la corte. Ahora con Ariel Lijo llega. No hay penalistas en la Corte Suprema. Por eso es que se dice que Ariel Lijo tiene que ser un nuevo juez de la corte para agregarlo para que haya penalistas porque si no, ¿quién puede investigar? Entiendo. La corte no te revisa el fondo de la... Claro, no revisa el fondo. Revisa la... Sí. Pregúntele a la de la masacre de Pompeya. Por los ratillos. A ver si no revisa. Dígame a ver si no revisa. ¿Estás enojado? Coca está en Gualeguaychú con un vecino porque, bueno, esto ha transformado Gualeguaychú, ¿no? ¿Cómo estás, Coca? De vuelta aquí. ¿Con quién estás? Contame. Claro. Vamos a charlar con Ángel. Tiene 78 años. Vivió toda su vida acá a dos cuadras donde sucedieron los hechos. Y algo que marcaba recién Franco también, ¿no? Gualeguaychú tiene 100.000 habitantes. Es una ciudad pero funciona prácticamente como pueblo. Todos se conocen con todos. Acá, Ángel. Y le quería preguntar, ¿usted conocía a los Galarza, a los Pastorizo? Sí, a Galarza sí lo conocía. A Galarza sí. ¿Cómo era? ¿Cómo es él o cómo era su familia? Una buena persona de la policía pero una buena persona. Y a la Pastorizo conocía a la madre nomás. O sea, esto es así, acá cuando sucedió este hecho me imagino que no se hablaba de otra cosa acá en Gualeguaychú. Sí, sí. Se hablaba de eso. ¿Usted recuerda algún hecho así con tanta trascendencia que haya ocurrido acá como este asesinato? Creo que no. ¿Hace cuántos años vive acá? ¿78 me decían? ¿78 no? ¿Y qué piensa, Coja, qué pasó? ¿Qué recuerda de ese verano y qué piensa que pasó también en base a esta situación con la asesinata? No, no recuerdo. Se me borró todo. Pero fue algo notorio, fue notorio lo que pasó con esa chica y el pibe. La primera la conocí de vista nomás de verla. Una chica joven. que pasara eso increíble, pero pasó. La abuela de Nair vivía acá también, acá a algunos metros. No, yo no la conocí. No la conocí a usted tampoco. ¿Y qué ha quedado tocado Gualeguaychú en base a esta situación, en base a este crimen después de lo que sucedió? Siempre se comenta algo, siempre. Bueno, muchas gracias, Ángel, por su testimonio. Gracias, Coja. Muchas gracias, Ángel. Que se va acercando también por su testimonio. La abuela vivía ahí a una cuadra de donde cae muerto. ¿Es la puerta? ¿Cuánto queda? Coja debe ser 20 metros. Vamos a caminar. Sí, quizás un poquito más. Yo hace un ratito estuve tomando timbre. No, no sabía que era tan cerca. Acá es el lugar, insistimos, donde Nair termina asesinando a Fernando. Ahí cae. Y nosotros tenemos unos 30 metros. Es decir, que la moto pasó por la puerta de la casa de la abuela, porque una de las hipótesis también que se manejaban en aquel momento era que Nair le había dicho que lo traiga directamente a ella hacia la casa de la abuela. Porque recordemos que también era raro que agarraran ese camino de tierra que no era el camino habitual que solían agarrar. Ella le dijo que no agarre. Y hay una versión de Nair, ya no me acuerdo cuál de todas. Acá, Martín. ¿Dónde ella? Mirá, ahí está la casa de la abuela. Nada, cuánto camino. Claro. Acá al fondo vivía la abuela de Nair Galarza, la abuela materna. Recordemos que otra de las abuelas también en un tiempo vivió en el domicilio donde vivía con su padre Galarza. Los padres se separaron, sabemos que el padre vive en un campo, bueno, tiene la perimetral, no puede acercarse y la mamá sí, no la visita a diario. La abuela vive en Paraná con Aaron, que es el hermano. El hermano. Que tiene una pequeña discapacidad. Sí. Que la van a visitar a la cárcel de Paraná. Ahí decía, en una de las versiones, primero, ¿por qué Nair, esto fue usado por el fiscal Rondoni Cafa, ¿por qué lo lleva ahí particularmente? ¿Por qué le hice llame a la casa de mi abuela? Porque según lo que cree el fiscal, Nair sabía que ahí no había cámaras y sobre todo no había luz, no había luminarias, estaba todo oscuro. ¿Eso lo hace como algo premeditado? Según entendió la fiscalía, ha cambiado eso Martín, ¿eh? Según entendió la fiscalía, sí. ¿Cómo, Cosca? Les decía que esas circunstancias fueron cambiando a medida del paso de los años aquí en la calle. Mirá, les voy a mostrar unas cámaras de seguridad que se colocaron ahora, quizás hace dos o tres años, que si hubieran estado en aquel momento, chicos, la situación se hubiera resuelto seguramente de una forma más rápida. Fijate que a tan solo unos 20 metros de la escena del crimen, en este domicilio, ya han colocado dos cámaras de seguridad e incluso también el municipio ha puesto algunas luces para poder iluminar toda esta cuadra. Lógico. Decía, en una de las versiones que da Nahir, ella dice que le saca el arma a Fernando y que en ese momento Fernando empieza a hacer como un zigzag, que lo mencionaba Cosca, empieza a tambalear y ahí en ese tambaleo, en ese zigzag que hace la moto, ahí es cuando se da el primer disparo. Quedó comprobado por Pericia que eso es falso. ¿Qué pasa esto? Que la moto se detiene, que Nahir se baja y ahí da, en realidad no se baja, en realidad lo hace sentada, en realidad, pero con la moto detenida, con la moto frenada. si no, la moto hubiera caído antes y ella se hubiera lastimado y hubiera habido algún rastro, ¿no? Exactamente. Lo que quedó comprobado en la Pericia es que el disparo es de abajo hacia arriba, que ella tiene el arma acá sentada, el disparo es de abajo hacia arriba, como decía en recién a Mariano, que el otro disparo, que Fernando cae de frente, que el otro disparo es en el pecho y a muy corta distancia, no más de 20 centímetros. Eso quiere decir, piensen en 20 centímetros, eso quiere decir que Nahir se tuvo que haber agachado y haber procurado que el tiro vaya directamente al pecho. A mí lo que más me impresiona, además del tiro por la espalda, que me parece tremendamente simbólico, ¿no? Es que ella luego de frente le haya dado el tiro a tan corta distancia, Eso es tremendo. Me pone la piel de gallina a pensar que lo miró, que él le pudo haber pedido ayuda porque estaba desangrándose y que ella lo remató, ¿no? Eso es lo que me parece que vuelve tan cruel, además, este episodio. Y ella viste que tiene esa calma, esa... Calma. Sí, sí. De hecho, esa es la parte que ella no puede decir porque vos podés alegar en una de las tantas versiones que el primer disparo hasta se pudo haber escapado. Peritos declararon en la causa y dijo, dijeron, es prácticamente improbable que se haya escapado un disparo. Ni hablar dos y menos con tanta puntería. Pero el primero ella pudo decir estaba en estado de shock, no me acuerdo la palabra que usa, estaba en estado de shock. Aturdida. Y estaba aturdida, se escapó el primero. Ahora, ella sigue diciendo que estaba aturdida a la hora de disparar por segunda vez a 20 centímetros y en el pecho. Ya es difícil decir que se dice aturdida como para dispararle a alguien en el pecho a 20 centímetros. Se habló también de que la llevaba rápido con la moto y que en medio de eso ella se asustó y el arma se disparó. Bueno, ahí muestran en la película como que venían discutiendo. ¿Cómo se dispara? Dos veces. El segundo es el que hace que todo cambie. No, y nunca se ha maturado para socorrerlo. También es raro que semejante discusión que supuestamente hubo en la casa antes de que ellos salieran no haya sido escuchada por los padres. Eso es fundamental. Y eso fue un poco lo que a mí, por lo menos, leyendo el expediente, me motivó a pensar y que el padre no sabía que se había llevado el arma, que estaban peleándose de esta manera, que se fue arriba del auto. Esa era la parte que me parece a mí que es discusa. Otra cosa, supongamos que, como relatan ellos, el padre escuchó que a Nair la estaban maltratando. El padre esperó a que Fernando agarre el arma, se suba a la moto con Nair, con su arma encima, él se sube pacientemente a otro auto, los persigue varias cuadras y después lo encerra. Hace equilibrio para disparar. Imagino que, si vos estás, a tu hija la están maltratando, le están pegando, el tipo agarra un arma y te le tirás encima rápido, no esperás a que suban a la moto, lo seguís, lo matás vos. Yo no tengo dudas de que era una relación violenta, además hay información. Hay testigos, sí, hay amigas que ella tenía moretones, que él la agarraba fuerte, o sea, eso existía. Claro, y de ahí ese chat que veíamos hace minutos de, por favor, no estoy con nadie, dejate, el chat que le envían a ir a Fernando una vez que Fernando ya está. De los celos. Exactamente, los celos. Bueno, el guión de los celos de dónde surge, probablemente de una estrategia de supervivencia por parte de Nair, pero probablemente también de algo del orden de lo verosímil, porque, repito, para mí la relación era violenta, eso no te tiene que llevar nunca a matar a nadie, esto se lo digo a los hombres, esto no te tiene que llevar nunca a matar a alguien, la cuestión efectivamente de los celos que tiene una carga violenta fenomenal. También, pero evidentemente el tribunal no tuvo en cuenta este contexto. No, no tuvo. Porque si no hubiese aplicado las circunstancias de la atenuación. No encontró nada puntual. Lo que quiero decir también hay... No lo miró con perspectiva de género. Pero lo que quiero... No, perdón, el juez está... El juez está en problemas el de la sentencia, digámoslo, el juez Arturo Dumont fue denunciado por su exesposa en marzo de 2022 por violencia de género. El juez de la SIN. Mirá vos. El juez de la sentencia... Porque después fue a la Cámara de Apelaciones, después fue a la Suprema Corte... Bueno, pero ¿qué significa solo un juez? Yo lo que digo es que nadie de todas esas instancias judiciales tuvo en cuenta este contexto porque si no hubiesen retrotraído a la figura del homicidio simple. No hubiese tenido agravantes, no hubiese tenido una perpetuación. Y aparte ella en su primera declaración, cuando ella se sienta, ustedes imagínense, esta chica jovencita, frágil como aparenta ser, se sienta a declarar y dice, sí, yo disparé. En ningún momento ella menciona la violencia, en ningún momento ella menciona que había habido una discusión anterior que provocó esa realidad. Pero va con el papá y un abogado se sienta y dice, yo lo maté, y dice, sí, le digo, en 40 años de profesión no lo vi nunca. Pero está el video, real. Está el video real. Pero alguien la tenía sometida para que ella fuere y dijera. No, tal vez ella realmente haber discutido. Era la relación que tenía con el padre. Ella era como una nenita protegida, ¿no? Daba esa sensación en una cajita de cristal y le dijeron, andá, vos decís la verdad que en dos días estás en casa, va a estar todo bien, papá es policía, tu abogado tiene mucha experiencia, él te maltrataba, si decís la verdad va a estar todo bien. Mariana, cuando vos... Ya sos el abogado y dejás que vaya y diga eso. Bueno, por eso en la película muestra... Vos tenés media hora para hablar con tu cliente mano a mano y hacerle decir lo que se te antoja. El abogado era un amigo de la familia. Bueno, pero digo, tenés media hora desde que vas a ir a declarar. ¿Pero qué le pasó así? Nadie, vos te sentás malo. Mariana, porque la verdad que una de las personas que la vio, que no era ni abogado ni nada, fuiste vos. Sí, y Martín, estábamos los dos. Claro, y Martín, por supuesto. A los dos les pregunto entonces, cuando ustedes entraron, entraron con información porque obviamente ya se conocía el caso, tenían todos los documentos y demás. Cuando ustedes salen y comienzan a hablar entre ustedes, ¿qué sensación? Lo que dijimos recién. Sí, todo junto. ¿Qué sensación tenían? Pero digo, porque independientemente... Yo me fui con una angustia de ese lugar tremendo. ¿Cómo? Que yo me fui muy, muy angustiada me fui porque todo te angustia, no solamente el lugar donde está, porque obviamente la cárcel no es ni siquiera lo que se muestra en la película, en un lugar absolutamente austero. Mucho más humilde. Sí. Y no te deja, o sea, no podés evitar ver a una chica que decís, va a estar toda la vida, pero ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Qué la llevó a hacer eso? O sea, ¿por qué? 54 años va a tener cuando se... ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué le pasó en esa cabeza que hizo que tomara una decisión tan cruel? ¿De dónde sacó esa violencia una nena que parece tan frágil y dócil y todo? Ahora eso nos sorprende, yo entiendo que nos sorprenda y está muy bien que nos sorprenda, yo invito a deshabituar de algún modo nuestra mirada y tiene que pasarnos lo mismo, pido disculpas por mi insistencia, con un montón de femicidas que abran con una mansedumbre, con una tranquilidad, con una seguridad respecto de su inocencia, no es el caso de Nair, aunque también en la nota con vos, sí, Mariana, y hasta el día de hoy, sí, quiero decir, también nos encontramos ahí frente a asesinos de mujeres que conservan la forma, si son encantadores, son excelentes padres de familia, que vienen los casos. Ahora, así como te digo eso, en los dos silencios eternos que hubo en la pregunta, a mí se me ló la sangre. Yo miré una copa de cristal que había arriba de la mesa, yo dije, en un momento cuando el silencio fue tan largo, dije, sabía que le tenía que sostener la mirada, iba con esa premisa, dije, bueno, ¿me puede llegar a atacar? O sea, esas cosas fantasías que uno piensa, ¿no? Y vi que había una copa de cristal en la mesa y dije, con lo único que me podría atacar, y después dije, ¿cómo voy a pensar que me va a atacar? Y después dije, bueno, pero mató el no, todo eso iba pensando al mismo tiempo. Está muy bien, pero no lo ató. Exacto, eso es eso, es el miedo. Es el miedo y porque a uno le cuesta aceptar que uno se imagina a un asesino con un estereotipo de asesino, digamos, ¿no? Y hacia eso vamos, hacia modificar eso, claro. Eso es importante lo que vos decís, porque seguramente mucha gente te criticó por esa nota en ese momento. Bueno, en realidad se criticó el hecho de hacerle una nota a una asesina. Pero vos nunca te olvidaste. A mí me parece que esto lo aclaro siempre porque me lo preguntaron mucho en aquel momento. A mí me parece que periodísticamente tenía un valor enorme y me parece todo el mundo. Todo lo que se dice. ¿Cómo llegaron a esa nota? ¿Se entrevista? ¿Cómo llegaron a esa nota? Erika Olihavesky, una de las directoras. Estaba todo el mundo atrás de esa nota. Todo el mundo quería hacer esa nota. Erika llamó, no sé qué contaron, no, pero llamó a la cárcel, empezó a hablar sobre los trámites y empezó una serie de conversaciones con Nair y la clave en la que la entrevistaba era Mariana. Es que Nair claramente quiso hablar con vos porque cualquier periodista que te haya criticado o haya criticado en la entrevista hubiese tenido la posibilidad de que ella... Yo lo que quería decir es que nunca te olvidaste que estabas frente a una asesina. Pero me lo tuve que recordar todo el tiempo, Mariano. Bueno. O sea, todo el tiempo quería tener en claro que había una víctima que no era ella, que era Fernando, porque era muy fácil caer en esas redes como sucede con las personalidades psicopáticas, que te terminás y porque era muy difícil que no te terminara enterneciendo esta chiquita que la veías así y decís... Pero Mariana... Pará, no. Esta misma es la que mató a... No te pidió que le lleves la remera rosa y todo. Ah, la remera rosa. Nos pidió la ropa que... Bueno, que de hecho en la película tienen la misma ropa, no sé cómo consiguieron eso. Ella pidió... No sé cómo hicieron, pero tenían... Lo mandan a hacer. Y hasta, perdón, el mueble de atrás está recreado. Sí, todo. El mueble de atrás... Los girasoles perfectamente pintados. Los girasoles son exactamente iguales. Y la actriz que buscaron para acá, vos, Paula Carriega, si no me equivoco con el apellido... Está muy bien. La que hace de mí es Paula... La Marcela. La que hace de Marcela. En un ratito...